con desplazamiento o angulación, aquí más bien es desplazamiento que angulación porque se arranca por el tendón del supraespinoso, angulación mayor de un centímetro. NIR5 es fractura del troquín de la tuberosidad menor con desplazamiento o con angulación mayor de un centímetro. Y tipo 6 es cuando se despedoró completamente. Así es el libro Campbell, que es el mero libro de la traumatología. Así dice, fractura despedorada. Cuando se despedoró completamente. Y los pedazos están todos, como dice mi mamá, todos por sin ningún lado. Y aparte se luxó. Entonces es una fractura-luxación con desplazamientos y angulaciones múltiples. ¿Entendieron la clasificación? Sí. Sí, doctor. Bueno. Entonces el mecanismo de lesión es caer así. Con el brazo en abducción o caer encima del hombro, así. Y se truena. El paciente normalmente llega sujetándose a su propio brazo, así de esta manera. Y tiene un hematoma en toda la región del tríceps, en toda la región del dorso del brazo. Tiene un hematoma muy grandote. Ustedes pueden asegurar, si ustedes ven un paciente así, que dice que se cayó y llega con el brazo, agarrándose su brazo y así, ustedes pueden asegurar que está fracturado. Ustedes pueden apostar. ¿Qué pasa si tu cuerpo está así, no? Tu cuerpo está así. Entonces, de frente, pues sí. Pero si tomas lateral el rayo, el rayo va a entrar por aquí y va a atravesar todo el cuerpo. Entonces lo que va a salir es una mancha blanca. La broma se pide AP. AP de hombro. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Depende de la angulación y el desplazamiento. ¿Sí? Depende de la angulación y el desplazamiento. ¿Sí es NIR 1? ¿Sí es NIR 1? ¿Un vendaje tipo Belpo? ¿Sí es NIR 1? ¿Un vendaje tipo Belpo? ¿Y la bendición de la salida de Cotorra? ¿Cuánto tiempo el vendaje? ¿Dos meses? ¿Meses? No, si lo dejas dos meses no lo vuelve a mover. ¿Mes y medio? ¿Mes y medio? ¿Un mes? Un mes. Y después los ejercicios. ¿Cuáles son los ejercicios? Ya se los dije. ¿El de la araña? La araña patona. Los péndulos. Los péndulos. ¿Sí? Un mes de utilizar un vendaje tipo Belpo y después iniciar con sus ejercicios. Porque si no se les queda pegado así. Van a quedar limitados si les tienes que decir. Van a quedar limitados. Muy probablemente. Si su trabajo era de cambiar focos y levantar la mano y para cambiar el foco, pues ya busques otro trabajo. Porque ya no va a poder levantar. Nunca jamás en la vida. ¿Sí? Así de levantar las manos al Señor. Ya jamás en la vida. Nunca más. ¿Sí? Pero. La va a poder levantar más o menos así. Y con eso, pues se la puede uno llevar, ¿no? Es lo que se pierde principalmente. La. Antropulsión. ¿Sí? Y le tienes que decir. No hay que hacerle nada aquí. No se puede acomodar. Tratar de acomodarlo empeoraría las cosas. ¿Sí? El hueso quedó en su lugar. No es necesario hacerle nada más. ¿Sí? Se la pone un vendaje y después vamos a iniciar ejercicios de rehabilitación. Va a quedar limitado. ¿Qué tan limitado? No tengo idea. El movimiento que va a perder principalmente es este. No va a poder levantar las manos al Señor. Never in the life. Hay que soltarse a las derechas. ¿Qué pasó? Me parece que no se puede hacer una cirugía. Lo dejas peor. No tiene caso. O sea, bueno. Si quieres. No hay fundosa, ¿eh? Es que tengo un familiar al que le pasa lo mismo. Bueno, lo que le pasó a eso. Entonces, pues ya no puede subir su brazo. Y le dijeron que podía hacer una operación. Tendría yo que analizar el caso. Pero normalmente, normalmente, cuando es ni uno. O sea, que la fractura no está desplazada ni angulada. No tiene caso hacer nada. Luego, por acomodar. Por tratar de acomodar los dejas peor. Y es que hay que recordar una cosa. ¿Sí? La irrigación. La bola de helado. La bola de helado recibe su sangre. El cono. El cono. Ajá. No ven a salir como los dos pendejos del otro grupo. Del otro grupo. De la otra escuela. ¿Qué está usted hablando cuando utiliza la analogía? ¿Qué está usted hablando de helados? No está hablando de helados. Se llama analogía. La bola del helado. O sea, la cabeza. Recibe la sangre. Del cono. O sea, de la diárea. A la hora que se trono el hueso. ¿Qué crees que haya pasado con la arteria? Se rompió. Se rompió. Se puede arreglar. Yo te puedo meter unos tornillos. Hacia toda madre. De otra madre. Metemos unos tornillos. Como decía el Nayiber. Como decía el Nayiber. No, no, no. Hay una tornilla. Hay una rondana. Y luego. Y un clavo. Y la madre. Me hace quedar mejor que mi primo Chaparra. Esa es una historia muy buena. O sea, el Nayiber. Tenía mucha labia. Él podía convencerte de. Trarte cualquier cosa. Una vez vimos una fractura de hombre. Estaba despedorradísimo. Y llegó así. No, no, no. Así hablaba. No, no, no. No, mira. Te meto un tornillo aquí. Yo lo vi. Te meto un tornillo aquí. Y por acá. Y una rondana. Y luego otro clavo. Y la mano. Y lo armamos. Y pasa que está mejor que mi primo Chaparra. Ahí te vengo, eh. Y se fue conmigo y me dijo. ¿Qué le hago, cabrón? No tengo ni idea. ¿Sí? Entonces. Tratar de armar eso. Tú lo puedes armar. Pero no vas a armarla. No la vas a armar. Y entonces la cabeza. Se va a necrosar. ¿Sí? Y eso es lo que no tiene remedio. A la hora que se necrosa la cabeza. Vas a perder el movimiento. Entonces. Digo. El compañero que le dijo. Esa es tu pariente. Pues su opinión habrá de tener. Pero lo que yo sé. Es que eso no tiene solución. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo se necrosa? O sea. Para saber si ya valió. En meses. Unos. Unos. Cuatro. Seis meses. Y tampoco es inmediato. ¿Sí? Ah. Pues. Antes de ponerle aquí. Shade. Lo que menciona la diapositiva. Que les voy a enseñar. Es que puedes utilizar un belpo. O puedes utilizar un yeso colgante. Algunas veces. Por ejemplo. Ya les dije. Que lo que se rompe más frecuentemente. Es la cabeza. Entonces. La bola del lado queda un poquito así. No le pones. No un belpo. Sino un yeso colgante. Le pones un yeso pesado. Por eso se llama colgante. ¿Sí? Entonces. El yeso pesado. Va a tener un. Va a tener un peso. Entonces. Va a jalar la diapositiva. Y la hora que jalas la diapositiva. Se va a enderezar esto. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Sí. No me hace el avión. ¿Qué me dio el avión? ¿Cómo te llamas? Carla. Pero sí. Sí la entendía. O sea. Por la. Por la. El peso. Hace que se jale. Y se. Se ponga en su lugar. Sí. Sí. Bueno. Está bien. Este es un vendaje tipo belpo. Que el brazo debe protegerse. Con un vendaje belpo. Aquí dice belpo. Así se escribe belpo. Belpeau. Belpeau. El belpo tradicional. Es con vendas de yeso. Y lo vuelves al güey como mumia. Pero ya los vendajes belpo. Ya los venden así. Se quitan y se ponen. Incluso. Pues. Como la fractura está en su lugar. Como la fractura está en su lugar. Pues el paciente se la puede. Se lo puede quitar para bañarse. Asearse. Secarse. Y luego ya se lo vuelve a poner. ¿Sí? Este aparato se llama inmovilizador de hombros. Inmovilizador de hombros. Así se pide. Ajá. Puesto unos 300 pesos. Pero es un vendaje tipo belpo. O sea. El tipo de inmovilización es tipo belpo. Ajá. Otras. Luego lo que haces. Ya le quitas el belpo a la semana. Y ya empiezas a mover. Vean aquí como baja el brazo. Sube el brazo. Baja el brazo. Sube el brazo. Y si todavía el hueso no pega bien. Para eso necesitas sacar otra radiografía al mes. Si todavía el hueso le falta pegar. Le pones un. Un. Le pones un cabestrillo de. Un cabestrillo de pulsera. Que es este. O sea. Se cuelga al. Se cuelga al. Al. Al cuello. Y mete el brazo aquí. Para que así ande en la calle. Nada más lo baje cuando vaya a hacer sus ejercicios. Cuando vaya a comer. O sea. Así lo puede bajar. Para comer. O no lo tiene que traer pegado al cuerpo todo el tiempo. El inmovilizador de hombro. Esto es lo que se utiliza también con los niños con fractura de clavícula. No se usa el vendaje noche ya. Se le pide un inmovilizador pediátrico. Esto es un vendaje tipo belpo. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se usa el vendaje noche? Porque es incómodo. Es difícil de mantener en la posición. Es adecuada. Es este. Para que funcione. Hay que estarlo bien amarrado. Y bien amarrado. Le lastima a los niños. Y porque pues ya tenemos inmovilizadores. Eso ya no se usa. Ok. Entonces utiliza esto. La inmovilización tipo belpo es. O sea. ¿Por qué es tipo belpo? Porque es una inmovilización en. Aducción del hombro. Aducción del hombro. O sea. Esto es abducción, ¿no? Entonces es. Aducción del hombro. Rotación interna. Y flexión del codo. El vendaje tipo belpo. Son tres cosas. Aducción del hombro. Rotación interna del hombro. Y. Flexión del codo 90 grados. Esas tres cosas. Es un vendaje tipo belpo. Es una inmovilización tipo belpo. ¿Entendieron? Sí. Vean esta. O sea que el helado se encajó. Pero de tiro, ¿no? O sea que está la cabeza. Y aquí está la cabeza. Y aquí está la diáfisis. Y vean cómo quedó, ¿no? Esto hay que hacerle una maniobra. Habría que hacerle una maniobra. Para tratar de sacarlo un poco. O sea lo duermes al paciente. Y le jalas el brazo. Para tratar de sacarlo un poco. Pero aquí la cabeza se partió a la mitad. No la puedes armar. O sea sí la puedes armar. Le puedes meter un tornillo. Dos tornillos. Dos, tres tornillos. Pero ya se perdió la circulación. Ya no tiene caso que la armes. Ya no tiene caso. Esta imagen no se ve ni madre. Bueno, aquí está. Bueno, yo sí veo pues. Aquí está la diáfisis. Aquí está el cono del helado. Aquí vendría siendo donde termina. Aquí está. Y aquí está la bola del helado. Aquí son 45 grados de angulación. Esto sí habría que operar. Esto es lo que me refería con la maniobra que se hace. Con el paciente dormido. Le jalas el brazo. Y con la manita y se lo tratas de acomodar. Tiene todo. Es toda una ciencia. Es un clavo, pero vamos a adelantar. Es un clavo, pero los del año del... Ok. Bueno, pues. Hay que operarla. Sí es operable. Ya les dije que hay algunas que no vale la pena operar. Esta sí vale la pena. La vas a operar. Entonces le vas a poner una placa de este tipo. Es una placa que tiene esta forma. Como si fuese una letra. Como si fuese un... Un cáliz. ¿Saben lo que es un cáliz? Sí, el cáliz de fuego. ¿Eh? El cáliz de fuego de Harry Potter. Harry Potter. Sí. Y tomando su cáliz. Jesús lo levantó y dijo. ¿Qué dijo? Tomen y beban. Todos de ella. No es cierto. Dijo, arriba, abajo, al centro y para adentro. Dijo. Levantó su cáliz y dijo. Toma y come. No. Toma y bebe. Entonces un cáliz es como son las copas así, ¿no? Que son así. Como triangulito, ¿no? Entonces estas placas tienen esa forma. Porque son dobladitas así. Porque la cabeza del húmero, pues, es redonda, ¿no? Entonces la placa tiene forma de cáliz. Tiene forma de cáliz y además no está plana. Está curveadita. Para que a la hora de ponerla... No, no, o sea, no esté así. Sino que como que se adoce a la cabeza. Esas placas se llaman filos. Filos. ¿Sí? Pero con PH. Como filosofía, pero con PH. Y los... Porque las originales eran de esa marca. Y ahorita, pues, ya hay de muchas marcas. Pero igual que el proceso le sigue llamando así. Como al... Como al Clínex. ¿Sí? La gente que dice así, dame un Clínex. Clínex es la marca. Ajá. O la cinta Durex. Durex es la marca. O en medicina, el ambú. ¿Sabes lo que es un ambú? No. Sino el respirar, el... Este, para darle oxígeno. Una madre que es como un globo. Ella sí. Una madre que es como un globo. Entonces, cuando no puedes respirar, te meten un tubo. Y hay un güey que le está ahí apretando. Para que respires. Usualmente es el estudiante o el interno. Y los dejan para la pinche noche apretándole. No es una broma, ¿eh? Si los dejan para la pinche noche ahí dándole. Al güey. El respiro. Es el... El respiro practice. Cuando están en fase 2, les dicen practice. Entonces, el respiro practice. No hay respirador. Entonces, te agarran y a darle con el ambú toda la fucking noche. Entonces, se le llama ambú. Porque esa es la marca. Pero ya no son. ¿Sí? Entonces, utilizas ese tipo de placas. Para filos. Le metes los tornillos. Pero vean. Es lo que le estoy diciendo. O sea. Tienen la... La arteria viene por aquí. Entonces, a la hora que metes esos tornillos. ¿Qué es? Si no se desmadró con la fractura, la vas a desmadrar. Por eso hay que elegir muy bien el paciente. Siente que se le va a hacer eso. No lo van a elegir ustedes. Lo elegimos nosotros los traumatólogos. Lo tenemos que elegir muy bien. Si vale la pena hacérselo o no. Otra cosa que se puede utilizar son fijadores externos. ¿Sí? O sea. Esto va los clavos hacia el hueso. Y este tubo va por fuera. Lo que más se usa son las placas filos. Son estas. Tienen muchos hoyos y tienen muchos tornillos. Es lo que les digo. O sea. Porque para armar... Para armar la... Para armar la fractura necesitas meter muchos tornillos. Entonces, si no se fregó la articulación con la fractura, la vas a fregar tú. Vean. Es una placa filos puesta. O sea. ¿Ustedes sinceramente creen que aquí no se alteró la... ¿El hueso? Sí. Cuando la fractura es del troquiter. Ya quedamos que se arranca y se quedó volando y el desplazamiento es mayor de un centímetro. Lo que hay que hacer es bajarlo y meterle un tornillo. Aquí sí nomás es uno. No son dos. Meterle un tornillo con una arandela. Una arandela es una rondanita. ¿Sí? Como... ¿Saben lo que es una rondana, no? Sí. 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 ¿Y para qué crees que sirva? Para que no choque. Para que no haga esa fricción y lastime el pedazo que es. A ver, alguien que aventure... ¿Puede para hacer presión? Algo así. ¿Cómo... ¿Cuál es la fórmula de la presión? En física. F entre A. Fuerza entre A. Así es. Sí. ¿Por qué una bala? ¿Por qué no me penetra el... ¿Por qué no me queda la mano como Santo Cristo? Es por la fuerza. Porque es poca fuerza y además es mucha área. Pero si yo agarrar una pluma... En una de esas sí me la encajo, ¿no? Sí, porque es fuerza por unidad de área y el área como es más pequeña y la fuerza que ejerce es mayor, entonces por eso que penetra. Exactamente. O si no, V por I también. Pero sí, sí es esa. Fuerza por unidad de área. Exacto. O sea, si yo agarro mi estilado así... Pues voy a estar toda la fucking tarde haciéndole así y no va a pasar nada. Pero si agarro una pluma y no es así, me la encajo, ¿no? Y si agarro una jeringa, me la voy a encajar sin duda. Sin duda, ¿a poco no? Es correcto. Eso es porque el área va disminuyente. ¿Sí? Entonces... Si yo agarro nomás un fucking tornillo... Y se lo voy metiendo al hueso. Es hueso poroso. Que es hueso... O sea, tiene cortical, pero es mayormente hueso esponjoso. Y le empiezo a meter así. Cuando le encaje todo y le dé las últimas vueltas, ¿qué puede pasar? Se puede barrer o algo así por el estilo. Se va a hundir. Se va a hundir. Entonces, a la hora que le pones la arandela, la rondanita, aumentas el área de presión. Y a la hora de estar aumentando el área de presión, ya le puedes dar con gusto. Porque entonces ya la fuerza se divide en la presión. ¿Me entendieron eso? Sí, pí. Sí. En medicina y física, chamacos. Algunas veces también hay que emitirle un alambrín. Pero nuevamente, esto solamente se hace... ¿Sí hace? ¿Esto solamente sí hace? Si la... Si el desplazamiento es mayor de un centímetro. Si el desplazamiento es mayor de un centímetro, sube el porro y la bendición de la sabia catorra. Hasta ahí el hombro. ¿Dudas? No. Lo único que tienen que saber es... Lo único, lo importante. ¿Cuántos pinches tornillos? Si le pongo arandela, si le pongo alambre. Esa es cosa mía. Esa es cosa mía. Lo que tú debes de saber es... Si el fragmento no está desplazado más de un centímetro. Ni está angulado más de 45 grados. No hay que hacer nada. Un vendaje tipo Belpo. Y la bendición... De la sabia catorra. ¿Entendió eso? Eso lo voy a tener muy presente, doctor. Y ni siquiera te he dicho cuál es la bendición de la sabia catorra. Pues ya me he dicho que la bendición de la sabia catorra. Y pues... Se las voy a decir. La bendición de la... Nada más que no los escuchen, mis papás. Sí. La bendición de la sabia catorra es... Que chingue a su madre y Dios que lo socorra. Su ventaja y su bendición. Vuelve en un mes. ¿Se entendió eso? Eso es lo importante. Si es más de un centímetro o más de 45 grados hay que operarlo. ¿Cómo? Eso ya es cosa de uno. Es lo que debe... Es lo único que deben saber. Yo se los digo a los médicos generales en el hospital. Es lo único que tiene que saber, mi doctor. Cuáles se operan y cuáles no. Es lo único que ustedes tienen que saber. ¿Lo entendieron? Sí. Bueno. Vamos a la diáfisis. La diáfisis sería más común en ustedes. Veamos, tu hermanito chiquitito se rompería el codo. Tu abuelita... Tu abuelita cascarita se rompería el hombro. Tu... Te vas a... Tú lo más probable es que te rompas la diáfisis. Aquí lo normal es que se parte hacia la mitad. Se parte. No sería mayor problema excepto por una cosa. No sería más problema excepto por una cosa. Porque por aquí atrasito... Porque por aquí atrasito... Porque por aquí atrasito... Pasa... El nervio... Radial. 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 Y el radial es el que se te hace mover la mano. ¿Sí? ¿Sí? Para operar esas fracturas... Hay que llegar al hueso. El hueso está bien adentro. Agárrense. Agárrense aquí. Todos estamos carnositos, ¿no? Sí. El hueso no se toca. Entonces hay que abrir el músculo... Separar el músculo... Y con mucho cuidadito... Porque ahí está... Abres y ahí está. Siempre te lo encuentras al hueso. Y ahí está. Como un listoncito parece. Ahí está. Atravesado. Hay que agarrarlo... Con muchísimo cuidado. Hacerlo a un ladito. Nada más de moverlo a un ladito... Nada más de moverlo a un ladito... Ya al paciente le va a quedar la mano dormida... Por meses. Por meses. Porque los nervios se irritan bien fácil. Porque los nervios se irritan bien fácil. Y si se te llegase a romper... O desgarrar... Al paciente la mano le quedaría así. Por life. Así. La mano caída. ¿Entendieron eso? Sí. Sí, P. Ese es el problema. Aquí. El paciente llega sujetándose su propio brazo... Pero nuevamente de abajo. Porque pues como está roto de aquí... Como está roto de ahí... Lo traen colgando así de a tiro, ¿no? Y se sube un montón de eso... Lo agarran. Cuando tú lees al paciente desde el principio... Tienes que decirle... Siente la mano. ¿Puede mover la mano? Sí. ¿Puede hacer esto? 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 Y registrarlo en el expediente. Si ya viene jodidón... O sea, que ya le... Que no, es que no la puedo mover... La tengo calambrada... Me... Me... No... Apenas la siento. Ya hay que poner en el expediente. El paciente... Trae datos... De lesión del nervio radial. Para que después cuando lo operes tú... No te vayan a salir con que a Chuchita la bolsearon... Y que fue tu culpa. ¿No? Ahí está. Así es como la mano cuando se lastima... Así la trae. Desconchabadita. Lo primero que tienes que hacer... Es ponerle una inmovilización en pinza de azúcar. ¿Sí? Nuevamente... Como con el témpano y la cuba. Los británicos... Coman té negro... Té negro. Es negro no porque el líquido sea negro. La hierba es negra. Tóman té negro a las 5 de la tarde. Y le estaban su casita... Y comen sándwiches de pepino y de jamón. Y le... Y agarran el azúcar. ¿Cómo viene el azúcar? ¿En cubos? ¿Cómo? ¿En cubos? En cubos. En terrones. En terrones. Y el terro... Para agarrar los terrones... Pues no lo vas a agarrar con la mano. Hay unas pinzitas. Son como las pinzitas del pan. Más que chiquitas. ¿Sí? Entonces es una pinza de azúcar. Si un mexicano hubiese inventado... Férula en pinza de azúcar... Seguramente le hubiese puesto... Férula en pinza de pan. Porque todos ustedes... Han visto una pinza de pan. Se llama... Férula en pinza de azúcar. Porque es una férula... Que la pones desde aquí arriba. ¿Sí se ve mi hombro? Sí, doctor. Sí. La pones desde aquí arriba. La pasas aquí así. Y luego aquí... La giras en U. Y se la llegas hasta la axila. Y le queda como si fuese... Una U. Una pinza de azúcar. ¿Sí? Es lo que tienes que hacer. O sea, tú estás en tu servicio social... En Lomas Ajeas. Y llega el paciente... Y se viene agarrando el brazo... Y le medio cuelga. Y ya viste que sí puede mover la mano... Y todo el rollo. Entonces, ¿qué le hago? Pues le voy a poner una pinza de azúcar... Y lo mando al hospital... A la cabecera municipal. Para que ahí vean qué le van a hacer. Lo que tienes que hacer... Una pinza de azúcar. Una férula en pinza de azúcar. Es la inmovilización indicada. La inmovilización que se debe de poner... Para una fractura... De la diáfisis del... Y solamente para una fractura... De la diáfisis del húmero. Achín. Una férula en pinza de azúcar. Si la fractura no está muy angulada... Como esta de aquí... Bueno, no tanto... Esta sí está medio despasada... Y esta sí habrá que operarla. Pero si la fractura... Si se partió, ¿no? Y quedó más o menos estable... Y el paciente no se quiere operar... O no es un paciente operable... O no tiene... O no tiene con qué querer... Le... Le... Se puede utilizar un yeso colgante. Es una buena alternativa. Tampoco hay que operar por operar. O sea... A todos nos gusta el dinero... Pero... Pero... Hay que saber cómo ganarlo. Tampoco hay que operar por operar. Si el paciente no necesita operarse... No lo pereza. Entonces... Bueno... Si el hueso se le fracturó... Si el hueso se le fracturó... Pero pues que le quedó más o menos así... Le pones un yeso colgante... Y a la hora que le pones un yeso colgante... Pues se le va a enderezar... Un mes... Tratamiento, método del yeso colgante. Este principio... Es que el peso de la extremidad... Sumado al del yeso... Reduce la fractura... Y mantiene la reducción. Si hay que operarlo... Pues están las placas. Pero ya les dije... Cuál es el problema con las placas. Están clavos flexibles. Se utilizan en niños... Aunque es muy difícil... Que un niño se fracture así. Normalmente el niño se fractura aquí... En la región supracondilio. ¿Ah? Y él trata... Aquí está lo que les digo... O sea... Uno abre los músculos... Y el nervio radial... Ahí se encuentra en medio. ¿Qué complicaciones tiene esta fractura? La principal es pseudoartrosis. Bueno... Aparte de la lesión del radial... La principal es pseudoartrosis. ¿Qué es pseudoartrosis? Parece que pegó... Pero no pegó. No pega. ¿Sí? Ya... Creo que ya les había mencionado esto, ¿no? Si no, se los... Se los digo. Eso tarda en pegar dos meses. Si van dos meses... Y no se ve que esté pegando... O sea... Esto es en las radiografías. Si... Si van dos meses y no se ve que esté pegando... Son... Es retardo en la consolidación. Así se dice... Retardo en la consolidación. Si son cuatro meses... Y no ha pegado... Es pseudoartrosis. El húmero es el hueso... Más propenso a la pseudoartrosis. Entonces, las dos principales complicaciones... De una fractura de diáfisis humeral... Son lesión del nervio radial... Y pseudoartrosis. ¿Ok? El tratamiento de elección. Si el paciente tiene la... Porque están caritos... O sea, cuestan como 40... Cuestan como 40 lanas. Y yo te voy a cobrar otras 40 lanas... Por ponértelo. Si el paciente tiene... Con qué querer. Si tienes un hospital donde se pueda hacer... Porque necesitas un fluoroscopio. Un aparato de rayos X en tiempo real. Es un fluoroscopio. Y sabes ponerlos... Porque no... También tiene su chiste. El tratamiento de elección... Es el clavo centromedular. El clavo centromedular es una vara de metal. Una vara de metal. Que va adentro del hueso. O sea... Le haces unos hoyos aquí. Le haces un hoyo al hueso. Le metes un aparato. Le metes un aparato que se llama rima. Le metes un aparato que se llama rima. Porque es una mala... Es una mala traducción. Porque en inglés... Rim... Rim... Con... Con... Ea. O sea, ream. 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 En inglés rim es hacer esto. Entonces el aparato se llama... La cosa es amarín. Y aquí le dicen rima. Con una madre así. Le haces así. Le sacas el tuétano. Sacas el tuétano. Y se la... Dejas. Y el clavo se lo encajas. Lo dejas. Cayetano. Sí. Pero son caros. Son difíciles de ponerse. Y no en cualquier changarro se puede hacer eso. Pero si puedes hacerlo... Es el tratamiento de elección. Es lo que se debe hacer. Porque... Como nada más le haces una herida en el hombro. Y una en el codo. Para meterle los tornillos. Vamos a ver... Ahorita vamos a ver una imagen. No te metes con el radial. ¿Sí? Ni lo ves. Entonces te evitas el que pueda existir esa complicación. ¿Sí? Ahorita vuelvo. Y ya está. Tú... Gracias.